Me andaba partiendo de la madre Buenos días, ya nos levantamos Así es como se mira la playa en la mañana No hay muchas olas Son como a las 7.20 Y así es como se mira ahorita el mar Las olas están mucho más pequeñas Bueno ahorita nos vamos a alistar porque ayer nos miramos bien fodongos Van a decir que no nos alistamos ni nos bañamos Pero ahorita vamos a ir a desayunar O no, vamos a ir a Yeskies primero Y la voy a desayunar, pero la vamos a alistar un poquito Para que no nos veamos tan fodongos Ok, bye Buenos días Buenos días Ya nos levantamos Ya hemos grabado un poquito anterior Pero andamos todos fodongos Ya nos alistamos Yo me compré esta en la Walmart Para cubrirme Y luego mi camisa Mis chores de nadar Y estos cute shoes Que me puse Dile que si traes calcetas Si tengo calceta Yo tengo mis chanclas Mi bro, mi bedding sur abajo Y mi fanning hat Ahorita cuando lleguemos al lugar Vamos a grabar un poquito mas Ahorita mas queremos hacer un intro Para el siguiente video Ok, bye Ok, bye Estamos caminando para los jet skis Ya llegamos a donde vamos a llevar los carretos Bueno, el jet ski Hay muchos barcos También pueden rentar barcos Y luego parasailing Cuando te suben así en el aire Como flotando arriba Bueno, eso no lo queremos hacer Va a ser acá a crisa Para poder Usar los Los carritos Van a ser esos Que están allí Tenemos que tomar Un examen Y tenemos que pasarlo Si no, no podemos Hasta en 24 horas Entonces si no Si no blogueamos eso Es que no lo pasamos Ninguno de los dos Así pasamos Pasamos el examen Nomás que estos No lo hicieron para gordos Todo como medio Me siento como una salchicha No, acá No está hecho para gorda esta mierda Y a mi me quedo muy grande Mira, no le quedo grande a ella Pero vamos a caminar allá Agarrarlos ya Ah, no, jet skis Ok, si te dices de esa manera Y no voy a estar ahí Un segundo Está bien bonito para acá No es que tenemos que meter todo Para que no se nos moque Ahorita Vamos a tratar de Grabar Compramos una Un case Para el agua Pero a ver como nos da Si no grabamos Si no grabamos pues Ni modo Tienen que venir para Para ver como se Siente Mira Es cool Por eso caballos Por eso caballos Mira que bonito Mira que bonito está Está divertido Está divertido Está divertido Está divertido No podemos ir más de 5 millas Porque estamos en una zona lenta Para ir recién Tenemos que salir para allá Aún tal puente Ahorita vamos para allá Tomás estamos agarrando confianza Ahorita Vamos Está hermoso Trae otra La food place Para comer Nomás pensando en la comida Mira la mansión esa Ese es el Bucci Hotel, ¿no? De este lado está toda la arena Mira el barco este Parece de los piratas Dice que tiene miedo Mira, aquí dice que está 48 pies el agua De hondo Yo mido como unos 5 pies ¿Se maquina? Me muero Mira, ¿está bien? ¿Vamos a hablar? Sí I think my phone's backwards ¿Qué? ¿Vamos a hablar de una buenaplicación? ¡Ah! ando parado, a ver si no me caigo según ya me creo vaya en hondo me ando a partir de la madre voy a sentar porque nos caemos tienen miedo, no saben nadar ya viene un barco a este lado si lo ven, viene un barco bueno pues ahorita vamos a seguir divirtiéndonos, ya lo vamos a grabar ya para disfrutarlo y ahorita vamos a ir a comer vamos a ir a comer, yo creo que no se que, a ver ahorita les enseñamos cuando lleguemos al restaurante ok, bye es un barco privado es un barco privado wow, está hermoso ese si lo lavan si me ves cae en alto y allá atrás viene otro ya salimos ya terminamos era como una hora puedes rentarlos por un poquito más pero tomas una hora está bien como quiera si queremos venir más al rato mañana venimos no basta agarrar la experiencia es divertido es divertido es divertido si estás miedo estás miedo estás miedo yo también tenía miedo no, Daniel Daniel es que no quería digo mueve para mi esposo solo te mencionas también tener que ayudar a Clarissa no vas a morir allí el agua está súper fría ok, pero ahorita vamos a ir a comer ahorita grabamos un poquito más bye venimos al Waffle House vimos como unos 20 en la avenida vamos a probarlo a ver que es tal está entonces trae su pasamontadas porque vamos a robar ahí está el señor es para la familia first time en Florida está cocinando ya nos llegó la ya nos llegó la la comida ok huevitos hash browns waffle toast yo agarre una cheesesteak como un sandwich de carnita se mira bien rico ya ya nos vamos a podrá empezamos a grabar así para que para que vean la comida seguro no queremos ser youtubers pero pues ya queda ya un poquito más esta vez se nos hace raro grabar porque la gente se nos queda viendo como esperamos unos y otras está muy rico todo tan y muerto todo me quiero pa tengo unos los wafos aquí calentitos nomás que voy a meterle la morrida a ver cómo saben miren es de carne está rico a Daniel le encanta la carne este lo mukbang bueno vamos a acabar de comer y ahorita agregamos cuando hagamos algo más no sé qué vamos a hacer ahorita más yo creo que a la playa algo pero Clarissa tiene sueños yo creo que vamos a ir a dormir un poquito ok ok pues bye como ya no tenemos nada más que hacer acabamos de llegar de waffle house y tenemos no no tenemos hambre estamos bien llenos quedamos como tambos lo que vamos a hacer es enseñarle enseñarle el lugar aquí hoy ya tiene una vamos a enseñarle el lugar como estamos estamos bien llenos trabajar la comida y porque no tenemos nada más que hacer porque ahorita vamos a debéis de hacer algo ahorita no mejor nos vamos a ir al nos vamos a ir al al cuarto descansar un poquito bajar la comida usar el baño y luego planear el día mañana porque mañana en la madrugada vamos a salir a parlando en el video número 3 para que vean lo que van a hacer mañana pero si ahorita no estamos enseñiéndole el hotel porque ayer no les enseñamos quedamos pendientes con ellos por eso que quieren alberto hay gente ok ok hello ahí tiene una alberto para afuera más que ahorita la están arreglando un cementito y está azul nomás que como la están arreglando no creo que podamos entrar pero tienen una tienen una adentro hey 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 tenemos una un jacuzzi vamos a ir a veces no se quiere meter ahorita es que más tarde ahí está la playa y como les digo ahorita que ya después de que que nos van a al cuarto y descansamos un poquito vamos a salir a la playa a disfrutarla porque porque ya es el último día ya ok pues entonces ya más tarde vamos a vloggear otra vez y les enseñamos lo que van a hacer bye decidimos salir para afuera pero ya pero ya bien noche nos quedamos dormidos como por unas tres horas y si buenas íbamos a venir a nadar afuera y todo eso pero no pero como quiera estamos allá son como las 5 10 o algo así pues mira bien bonito y la arena la arena se siente como si fuera de de juguete esas de 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 como no sé de mentiras de mentiras ya está bien suavecita nos quitamos los zapatos ya menos se oscurece pero como quiera ahorita caminamos en la noche en ese en ese este hotel estamos ya se bajó el sol buena camioneta ya era clarice allá casi 70 o algo así o así el agua va a ser unas yo quería hacer unas casitas de de arena arena pero no no se hizo ay wey está fría está fría bien estamos haciendo unas fotos a Clarissa para que vayan a checar las fotos en su instagram está bien loca ahí hay un pájaro muy bonito ¿qué creen? nos dio hambre venimos al chick-fil-a real quick lo van a escotarlo luego en frente del hotel mi papá le dice cheese fillets pues ya vamos a agarrar una hamburguesita de pollo y luego yo creo que ir al jacuzzi mira que bonito tienen las luces el chick-fil-a lo más queríamos decirles que éramos unos gordos y que teníamos hambre otra vez agarramos chick-fil-a nos dio hambre estaban bien gordos Clarissa engordo por ella no porque me gusta comer no porque era donde tenía el jacuzzi pero pinche gente no se va ven que bonito se mira todo la ciudad y Clarissa está dormida como huevonzata le cayó pesada la playa yo creo full time son como las ocho y media nos queremos meter al jacuzzi pero ¿ya se fueron? ¿ya se fueron? bueno íbamos a ir a la alberca bueno ahorita me voy a meter yo también a la alberca quiero nadar ¿está fría? no sé pero por fin ya se fueron los del jacuzzi ya tienen como 3 horas allí ¿está fría? ¿está fría? ok jacuzzi ¿te sientes rico o no? dale un airecito pues sí es la última noche ya la madrugada vamos a salir para vlog número 3 va a ser en Orlando, Florida pero tenemos que salir a las bueno quiero salir a las 3 para disfrutar los parques temprano como cierran temprano porque se acaba la noche temprano quiero salir como a las 3 de la mañana para llegar allá a las 9 unas 6 horas de camino hablando desde aquí los parques abren como a las 9 llegamos allá como a las 10 para disfrutar todo el día porque están carísimos pero sí vamos a nadar un poquito ahorita les enseño cuando estén el agua tenemos una una case case que es de del agua hoy te agravo más oh my gosh está bien caliente el agua como si estuvieras bañando como para apelar más rama ay wey siéntate ay no está bien pinche caliente acá mi amor oh no es que cuando te subes por arriba está bien frío se siente bien rico no está bien caliente toma aquí en el jacuzzi si ay que rico no te tienes que imponer en serio estas papeles marranos es hot as hell ya me voy a meter al caso i'm serious oh my god ay que rico si pero ahorita que te levantes va a estar bien pinche caliente ahorita con el aire si oh ya porque está hasta ahorita cuando hay mucho aire ya tiene lucecitas mira el steam sale ¿cómo se llama? el el vapor el vapor donde nos estamos cocinando como unos huevos ok ahorita grabo más bye si ven lo tengo en en este un flotador es de waterproof que no se le mete el agua andamos en la piscina ahora a ver vamos a meterlo abajo del agua si se friega compra no sale de celda no sale de celda se ve cool esta onda también ahorita brinque de allí y ya no lleva a la salida es fun estamos divirtiéndonos lo más que ya es la última noche ya mañana vamos a Orlando ¿verdad? ya bye y ya y ya Gracias por ver el video.